de los espectáculos en esta mañana de lunes, gracias por estar con nosotros, por arrancar semana con nosotros, esperemos que le esté pasando bien, porque oiga, el contagiadero de este virus está por todas partes, así que hay que seguirnos cuidando, pero vámonos con la información de los famosos y arrancamos nada más y nada menos con Jim Simons, este líder de la banda Kiski en este fin de semana, bueno, de una nota positiva, ¿Por qué? Porque estuvo mencionando a nuestra ciudad, a nuestra querido Monterrey, déjeme platicarle que hace dos años justamente se hizo viral un video que estamos viendo en pantalla, en el cual un pues trabajador, recolector de la basura, se había vestido, se había personificado, disfrazado como queramos llamarle, de justamente el integrante de la banda Kiski, esto fue hace dos años justamente cuando este video se había viralizado y según la información se decía que era el servicio de recolección de basura de la zona Cumbres, y digo se decía porque ahora que se volvió a publicar, muchos decían que no eran Cumbres, que era aquí, que era ya que la información estaba toda mal compartida, lo que es cierto es que bueno, pues este hombre dio mucho de qué hablar y este fin de semana justamente Jim Simons compartió esta imagen y compartió un tuit donde decía de que bueno pues obviamente estaba agradecido con este trabajador de recolector de basura acá en México, bueno no más, ahí estamos viendo justamente este tuit que compartió, le menciono el líder de la banda Kis, que bueno sin duda ha sido pues imitado por muchas personas, la manera en que él se caracteriza en cada uno de sus conciertos, obviamente ha sido imitado también por millones de personas a nivel mundial en diferentes ocasiones y bueno en esa ocasión 2020 fue este trabajador de la basura y así compartía Jim Simons, pues ese video que le menciono tarde pero seguro porque ocurrió en el 2020, pero eso sí, este tuit originó que bueno pues muchos medios de comunicación, obviamente retomaramos la nota y lo estuviéramos compartiendo a través de nuestros espacios de información, vamos a ver parte de este video que le menciono se hizo viral hace dos años. La verdad es que tremanda la caracterización de este trabajador de la basura que como mencionamos hizo viral y bueno pues está este momento se volvió a servir en este fin de semana después de este mensaje compartido por el integrante de la banda aquí. Vamos a cambiar de información completamente y vámonos ahora nada más y nada menos que con Scream, esta cinta que llegó recientemente a la pantalla de los Estados Unidos en su quinta aparte una cinta que bueno pues obviamente también como era de esperarse hay buenos comentarios, hay muy malos comentarios, la crítica especializada se acabó esta cinta que porque no es mala, que es pésima, es más hasta Pedrito sola este fin de semana la fue a ver y compartió un tuit que era malísima que le daba mucha tristeza por Melissa Barrera, la mexicana que es parte de esta, pero bueno tampoco hay que engancharse, lo que es cierto es que le está yendo tremendamente a los Estados Unidos y por ello tumbó ya del primer lugar a la cinta de Spider-Man que estuvo durante diferentes fines de semana, la verdad es que también ya era necesario porque Spider-Man ya tenía varias semanas en primer lugar pues arrasando con la taquilla de los Estados Unidos y de Canadá y bueno pues ante la llegada de esta nueva parte de Scream, esta cinta que para muchos conocida ya de los años 90 y que bueno la mención ha dado tremendo éxito desde su estreno, ahí estamos viendo parte de las protagonistas que están de regreso, bueno pues tumbó justamente a Spider-Man le cortó ahora sí que la telaraña de la cual estaba pues colgando en el primer lugar, la dejó fuera y está pues recabando bastantes millones de dólares, esta cinta de Scream que le menciono por algunos criticada, por algunos que sí está buena, por algunos que está entretenida, que también la melancolía de aquellos años de los 90, pues de regresar con esta historia, está de regreso en la pantalla y ya le dijo a Spider-Man, hazte un lado, que llego a apoderarme del primer lugar, así que bueno, no sé si usted ya la vio o no la ha visto, lo que es cierto es que le está yendo bastante bien ante el estreno de esta nueva entrega de la cinta de Scream y ya para terminar vámonos con un berrinche que hizo Kanye West este fin de semana al no ser invitado al cumpleaños, a la fiesta del cumpleaños de su hija Chicago y es que este fin de semana justamente se llevó a cabo esta fiesta en una de las casitas de las integrantes de las Kardashian, pues resulta, perdóname usted, resulta que el rapero no fue invitado, recordemos que él bueno pues ya terminó su relación justamente con Kim Kardashian, Kim Kardashian que ya tiene una nueva relación, estuvieron celebrando los cuatro años de la pequeña Chicago, minutos antes de que se llevara a cabo esta celebración, Kanye West estuvo tomando sus redes sociales para quejarse públicamente a través de un video que estaba haciendo una denuncia pública porque las Kardashian le habían bloqueado la invitación, la información, todo aquello que le digo es, la verdad es que es una persona bastante complicada, apenas el viernes platicábamos acerca de un altercado que tuvo con un fanático quien se le acercó a pedirle un autógrafo, lo golpeó, lo tiró al suelo y la verdad muchos dicen que este hombre está completamente loco y vaya que él nos ayuda porque hace cada cosa que la verdad prácticamente confirma eso que se dice del cantante, pero bueno pues este fin de semana después de haber hecho el berrinche, resulta que yo con la dirección donde se iba a llevar a cabo la fiesta, perdón usted, llegó justamente a la fiesta, estuvo ahí pues no sé si decir de invitado, de colado, ahí estamos viendo parte de las imágenes, decían que en un principio no lo querían dejar entrar, pero bueno después de grabó otro video donde pues ya agradeció nada más y nada menos que porque le habían pasado la dirección y llegó justamente de mal invitado, de invitado incómodo a la fiesta de su hija Chicago y después agradeció nada más y nada menos que por haberle pasado pues justamente la dirección porque sí pudo llegar y después estuvo diciendo que casi no deja de entrar la seguridad de las Kardashian, pero a final de cuentas logró su cometido, ay este hombre siempre dando de qué hablar y no de la mejor manera, ahí están las imágenes, bueno pues ahí lo tiene, es la información de los espectáculos, que tenga un excelente lunes.